Bien, seguimos con los ejercicios. El siguiente es el ejercicio 6, los ejercicios del primer examen del primer trimestre. Y aquí se nos pide que representemos en la recta numérica el número 5 séptimos, con un procedimiento de regla y compás. ¿Vale? Bueno, y compás. Pues ya tengo preparada la pizarrita. Nos vamos a la pizarra y vamos a representar el número 5 séptimos. 5 séptimos. 5 séptimos, fijaros que es una fracción propia, porque 5 es menor que 7, entonces eso quiere decir que 5 séptimos es, desde luego, es mayor que 0. Y menor que 1, por ese motivo, porque 5 es menor que 7. Luego, ha de estar entre 0 y 1. Así que voy a representar, aquí, voy a dibujar la recta numérica. Vamos a hacerlo aquí, por ejemplo. A ver si me sale esto. Voy a coger el color rojo. Tengo que girarlo, porque esto no... Por esta parte no... Voy a coger la regla, que me resulta más sencilla. No quería coger la regla porque me sale graduada, y no hace falta que sea graduada la regla. Bueno, pues vamos a representarlo. Esta es la recta, un esbozo de la recta, de la recta numérica, ¿no? No tiene ni principio ni final. Y en medio está el 0. Bueno, en medio. Pongamos que el 0 esté aquí. Vale, entonces voy a representar el número 1. Por ejemplo, que sea con este arco de circunferencia. Ahí va a haber la marca del 1. Ahí tendremos el 1. Esto es mucho más fácil hacerlo con un compás de verdad y una regla de verdad. Ahora voy a dibujar una semirrecta auxiliar. Voy a hacerlo con otro color. Por ejemplo, con esta. Partiendo del extremo del 0. Para dividir un segmento en siete partes iguales. Dibujo una semirrecta. Y ahora lo aparto. Cojo el compás. Lo acorto porque esto sería muy grande. No quiero que me dibuje. No quiero que me dibuje. Aquí. Así. Ahora sí quiero que me dibuje. Pongo una marquita. No me da para más el compás. Para más corto. Y lo traslado. Y lo traslado. Un momentito. Quiero llevarlo más adelante. Aquí. Aquí. Ahora dos. Lo llevo otra vez hacia arriba. Tres. No me va a dar el dibujo. Tres. Otra vez. Esta sería la cuarta división. Tres. 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 Cuatro. No, no me va a caber. Cinco. A ver si puedo mover el lienzo. Más para abajo. Así. Sí me va a caber al final. Cinco. Seis. Tengo que prolongar un poquito la recta. Y un poquito más arriba. Si no se me escapa de los márgenes. A ver, ahora sí. Lo hago como buenamente pueda porque es un poco engorroso trabajar con estas herramientas virtuales de compás y regla. Y es muy fácil trabajar con vuestro compás y vuestra regla o el mío. Entonces, ya tengo dividida esta semirrecta en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete partes. Pero ahora se me ha desplazado la recta de abajo. Al querer prolongarla se me ha desplazado. Voy a ver si puedo... Voy a ver si puedo... Aquí la pongo aquí. Y el uno lo pongo aquí. Así. Ahora. El uno lo pongo aquí y aquí está el cero. Aquí estaba el cero. Vale, ahora sí. Bueno, pues una vez tengo hecho esto, voy a coger otra vez la regla, el compás, el compás ya lo puedo sacar. Cojo otra vez la regla. ¿Dónde está la regla? Aquí. Me la llevo aquí. Y ahora la giro para hacer las paralelas. Esto en realidad vosotros tendréis que hacerlo con una escuadra y un cartabón, o para hacer paralelas, o una regla y un cartabón también, o una regla y una escuadra. Voy a girarla para que coincida la marca del extremo de la división donde pone el uno en la recta numérica con la marca, la última división en verde que he hecho, dividiendo por construcción este segmento verde, la parte que me sobra la podría borrar, en partes iguales. Ahora voy a coger el color blanco para que veáis qué es lo que hago a continuación. Dibujo este segmento que une los extremos y voy a tener que trazar rectas paralelas a este segmento partiendo de la quinta a partir del cero, de la quinta división a partir del cero. Esta es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Entonces, trazo una paralela que pase por este punto, dibujo la recta paralela, aparto la regla. Esto, repito, hay que hacerlo con regla y compás. A mí como se me mueve la regla esta que tengo, esta regla virtual que tengo en esta pizarra, de forma paralela a una dirección dada, no es necesario que utilice la escuadra y el cartabón. Pero vosotros sí tenéis que usarla. Pues bien, en el punto de intersección que estoy dibujando en blanco es donde va a aparecer el número cinco séptimos. Aquí. Cinco séptimos. Bueno, lo dibujo en azul porque lo otro lo he dibujado antes en azul. Pues ahí está el punto cinco séptimos. Esto es gracias al teorema de Tales que funciona. ¿Vale? Bueno, como este vídeo se ha alargado un poquito más, de la cuenta, por todo esto de los instrumentos de dibujo, voy aquí a cortar el vídeo y luego lo reprendo con los otros cuatro ejercicios que tiene el examen.